Me hace que el tema de interculturalidad haya sido para mí un tema interesante como de pensarlo en primer lugar como emigrante, en segundo lugar porque he estado en contacto con las diferentes asociaciones, he estado en contacto con algunas personas que debido a las dificultades de adaptación he podido brindarles apoyo terapéutico y de esa manera seguir pensando el problema de los movimientos migratorios a una sociedad de acogida que está marcada por características muy específicas como es el caso de la sociedad occidental. En esa medida yo quisiera darle o le doy importancia al punto de vista de ver la familia o los grupos familiares migratorios en situaciones muy concretas en estos ambientes y bueno, poder pensar de pronto qué es lo que a veces no sé y lo mismo que pasa también con el grupo de acogida. Bueno, para empezar, la familia inmigrante, una mirada intercultural. Cuando en un contexto europeo se habla de inmigración, se hace necesario tener en cuenta las diferencias culturales. Inmigración, por lo tanto, nos lleva a hablar de lo multicultural, de la convivencia de distintos grupos sociales, a pesar de los intentos de hacerse homogéneos, de que tienden a lo uniforme por parte de algunos sectores que parece negar la realidad diversa. En un contexto migratorio, la población inmigrada está condicionada por la posición de poder de la cultura dominante receptora. El contacto entonces llegará a ser desigual, generará conflictos y situaciones problemáticas. Para la solución de estos conflictos y problemas derivados de una realidad realizada por distintos grupos culturales, es básico otro concepto, el de interculturalidad. O sea, el intercambio entre las culturas receptoras, aspecto fundamental en el análisis del fenómeno de la inmigración. Hoy en día, el pasaje de una economía agrícola a una economía industrial o de servicios ha implicado un cambio brusco en la constitución de las familias, las cuales han entrado de lleno en una sociedad postindustrial. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acabo de empezar. El tema de la conferencia es sobre la inmigración y pues darle como esa mirada intercultural a ese proceso. Entonces, hoy en día, el pasaje de una economía agrícola a una economía industrial o de servicios ha implicado un cambio brusco en la constitución de las familias, las cuales han entrado de lleno en una sociedad postindustrial, globalizadora y con procesos de privatización masivos. Sus modos de relación y vida tradicional se han visto alterados. Se dan entonces cambios en la configuración del grupo familiar. Se observa en la sociedad occidental la tendencia a una reducción del tamaño de la familia, así como del delistado. Los padres dejan de ser modelos para los hijos en la transmisión del saber tradicional, cosa que se hacía en la sociedad agrícola y artesanal mediante el trabajo compartido. La desvalorización de la vida familiar, el acelerado ritmo de la vida cotidiana, el creciente consumismo, las complicaciones que ocurren en torno a la educación de los hijos, cuando los patrones viejos de convivencia no se acomodan a las expectativas y necesidades propias de un desarrollo tecnológico permanente, hacen que padres y madres sientan que lo que antes era un modelo familiar ha cambiado. En los jóvenes de diversos países existen nuevas situaciones y problemáticas que son análogas en cualquier proceso de modernización, sea en Amsterdam, Tokio o Buenos Aires, un ejemplo de ello es el consumo de drogas psicotrópicas. En edades cada vez más tempranas, factor preocupante y desconcertante tanto para los padres como para la colectividad en general. Las migraciones forzadas del campo a la ciudad en los países tercermundistas debido a la violencia, el hambre, la falta de condiciones higiénicas con las subsecuentes enfermedades llevan consigo la expectativa de mejores condiciones de vida, la esperanza de una existencia más digna para el grupo familiar en general. Sin embargo, el desconocimiento del modo de vivir en las grandes urbes, la precariedad económica con la que usualmente se sale del lugar de origen, generan choques culturales difíciles de sortear que hacen que la inclusión en el nuevo lugar de acogida no sea fácil. Por choque cultural entendemos la afección de la identidad del emigrante, lo que está impregnada por una singular experiencia subjetiva que da frente a la conciencia un particular sentimiento de sí mismo con el que convivimos durante toda la vida a través de un proceso de construcciones y transformaciones en las que somos siempre a pesar de todo uno mismo. Este proceso está determinado en un principio por asuntos inconscientes que se entretenen con mitos y fantasías personales, obviamente que también juegan en ello factores socioculturales como los de la lengua. De ahí que sea frecuente en sujetos que atraviesan por un choque cultural que se haga en la pregunta ¿qué diablos soy? No me reconozco, ya no sé quién soy. Este interrogante se suscita frente a la sensación de vacío por aquello que se ha perdido y pone en riesgo el sujeto de que se disuelva su identidad, ya que lo diferente del nuevo contexto les hace perder a su vez el sentido de ubicación de sí mismos con la subsecuente desorientación psicológica, lo que en psicopatología se llama estados de despersonalización. Para defenderse de la angustia que todo esto crea, el individuo puede llegar a enfermar y aún llegar a extremos de violencia, sobre todo cuando el emigrante se ve confrontado por actitudes racistas y xenófobas por parte del grupo mayoritario, que supuestamente debería recibirlos y acogerlos. El pasaje de una cultura a la otra es una crisis. En tanto, es un cambio radical en el estilo de vida, que amenaza la identidad y puede constituirse en una situación que enferme. Pero personas con un alto grado de experiencia, previa intercultural o con relaciones con gente del lugar, pueden experimentar el cambio sin choque cultural alguno. Sin embargo, todo ello puede aminorarse y mejorarse mediante la elección intercultural, la educación intercultural, perdón, y la asistencia psicológica, ya sea individual, familiar o grupal, para relativizar los efectos negativos de los prejuicios, desfavorables, formas estereotipadas que enturbian nuestra visión de los otros y condenan a la otredad, que a su vez trata de arrinconar al diferente en el espacio de lo recudiable y deleznable. Fenómeno que hay que ver en el eje bidireccional pues no solo puede rechazar el grupo receptor, sino que también el recién llegado puede excluir a miembros del grupo supuestamente acogedor y o excluirse a sí mismo con el subsecuente aislamiento y sentimiento de soledad. Los países industrializados o de servicios ofrecen ventajas de salud, educación y comunicaciones. Las desventajas están marcadas por la imposición de un modelo extraño para quienes llegan de lugares con una tecnología menos avanzada. En estas circunstancias, la vida de familia tradicional se afecta. Los cambios pueden inducir la descalificación de figuras de autoridad, la pérdida de apoyo del grupo social, un estilo de vida, de sálvese quien pueda, y la economía del rebusque llegan a caracterizar este momento transicional. El paso de una sociedad campesina a la urbana exige maneras de ser y estar diferentes, lo que genera un híbrido cultural que hace que los campesinos no se reconozcan ni de la ciudad ni del campo, sobre todo cuando no pueden satisfacer las necesidades de bienestar por las cuales salieron de su hogar de origen. Se hacen entonces intentos por campaginar lo viejo con lo nuevo en una lucha por conquistar un lugar en el mercado laboral que con demasiada dificultad logran en el encuentro con ambientes multiculturales y poco interculturales, ya que individuos y grupos tienden a mantener un predominio de los rasgos culturales propios de una sociedad original sin lograr desprenderse de ellos. La realidad multicultural en las sociedades occidentales incluyen tres tipos de agentes de socialización. Primero, los formales representados por la escuela. Segundo, los no formales representados por la familia. Tercero, los grupos de iguales y los medios de comunicación. La escuela y la familia tienen objetivos formativos y educativos. Me centraré en la familia, en el contexto de la sociedad occidental para cualquier inmigrante que participe de esta experiencia. En la sociedad occidental actual se valora altamente la autonomía del sujeto, la independencia, lo cual puede llevar muchas veces a un individualismo a ultranza, pero para los individuos en los que no se ha dado el proceso de constitución de la persona, una ruptura que lo diferencie de su familia de origen, la autonomía no tendrá el mismo sentido. Es de ahí que cuando se enfrenta desde el punto de vista intercultural y de la ciencia así, esta situación en relación con la autonomía y la identidad, podemos encontrarnos que hay vínculos familiares sometidos a experiencias de choque y en parejas que se constituyen en mezclas interculturales. Hay que poder pensar las representaciones culturales para que éstas no se conviertan en fuentes de confusión ni tener el despropósito de imponer la cultura occidental como un modelo superior y único, ya que ello puede interrumpir valiosos procesos de transculturación, de intercambio cultural al pretender la aculturación, como supresión de la cultura previa del emigrante y sus familias en el medio que los acoge. Es sorprendente cómo un emigrante latinoamericano hace uso de la Z, como si fuera un español, porque en su trabajo le han exigido hacerlo, ya que les parece que quien viva en España no tiene por qué hacer uso de la Z. Así tal emigrante lo haya hecho en una edad bastante adulta. Tal presión laboral no es sino la expresión de una cultura hegemónica que desconoce la otra, la devalúa y exige una aculturación que en última instancia es un atentado contra la identidad de un subalterno.